Bendiciones, pequeño pero importante vídeo, ya el último noticiario antes del acceso anticipado de Starfield Así que, para empezar, aquí tenéis la fecha y hora del lanzamiento, ¿vale? Como veis, será el 31 de agosto a las... ¿Vale? Para los de esta parte del mundo Y luego, a partir del 1 de septiembre a las tantas de la mañana Eso nos incluye a nosotros España Y a las 2 de la mañana vamos a estar viciándola, claro que sí Y a todo esto, recordaros que voy a estar haciendo directo Al menos si no hay ningún tipo de inconveniente, pues haré directo Y también podéis esperar pila de vídeos después Nada de spoilers de historia, al menos en lo que son títulos miniaturas, ¿vale? Ya avisaré claramente si discutimos cualquier tema de la historia Pero habrá muchos más vídeos de noticias, guías y mucho más, así que atentos a eso Dicho eso, aquí tenemos un mensaje de gracias De Tov, es Tov, el pan a Tov En el Reddit de Starfield Básicamente nos da las gracias a aquellos que están en el Reddit Pero básicamente a todos, ¿no? Por la pasión y la emoción que hemos mostrado por Starfield Dice que puede recordar cuando este subreddit empezó Y el cómo ha crecido Y también la emoción que básicamente les ha servido de combustible a VT Ahora no me viene la mejor forma de traducirlo Básicamente les ha servido de motivación a VT Mejor dicho, ¿no? Toda esa emoción y pasión que han compartido en el subreddit También dice que les gusta pensar que tienen a los fans más listos De lo que viene a ser la industria de los videojuegos Y ciertamente lo somos En fin, Starfield dice que ha sido una labor de amor para ellos Y el hecho de que nosotros nos preocupemos lo suficiente Como para construir una comunidad alrededor Significa el mundo para ellos Y no pueden esperar a que lo juguemos Ahora sí, unas palabritas de Tov antes del lanzamiento Pero hay más aún También lanzó este otro statement Aunque este no está dirigido precisamente a nosotros Esto es un mensaje que le ha mandado a todos los que han estado trabajando en Starfield En general, ¿vale? A Microsoft, Xbox, VT, a todos aquellos involucrados en Starfield Y dice lo siguiente Para empezar, dice Llamé a la puerta de Robert Altman Y dice, ¿tienes unos minutos? Claro Era a principios de 2013 Estábamos desarrollando Fallout 4 y Skyrim Todavía disfrutaba de un enorme éxito Le presenté nuestro próximo juego No sería una secuela de nuestros juegos actuales Se mostró preocupado Sino un gran juego de rol espacial Y nuestra primera IP nueva en más de 25 años Se mostró interesado Ahondaría en la creación y la búsqueda de nuestro lugar en el universo Ligero guiño Explorarías la galaxia de una manera que solo los videojuegos pueden hacer Y se llamaría Starfield Sonrisa Suena fantástico Dijo Robert fue el primero en creer en nosotros Sin importar la situación Nuestro camino para crear Starfield sería largo y sinuoso En el que creamos otros juegos Fallout 4 Skyrim Fallout Shelter Skyrim VR Fallout 76 Skyrim Otra vez El desarrollo central de 2020 a 2023 Vio enormes cambios en sus vidas En nuestras vidas Una pandemia global El fallecimiento de Robert Y el paso a Xbox Es increíble estar en el momento en el que Starfield finalmente se lanza esta misma semana Solo existe porque todos los demás también creyeron Todos en Zenimax nos han apoyado durante décadas Y todos hemos dado nuestra mejor versión hasta el momento Un agradecimiento especial a nuestros equipos editoriales que intentaron crear no solo otro lanzamiento Sino algo que capturara las mentes e inspirara a los jugadores de todo el mundo Un pequeño pausa Este juego también está pensado para inspirar a ingenieros A futuros astronautas En plan Para motivarte a ir más Continúa y dice Y A nuestros socios de control de calidad Que tuvieron la difícil tarea de probar Un juego en el que cualquier cosa puede suceder Y sucederá Espero que no se refiera a Bux Y gracias a Jamie Lever Y nuestros equipos de administración y recursos humanos Que apoyaron a todos durante los años más desafiantes A los que ninguno de nosotros se había enfrentado Y por supuesto está Phil Spencer Su apoyo a cada juego y a cada jugador ha sido inquebrantable y feroz Unirnos a Xbox nos acercó a muchas personas con las que habíamos trabajado durante más de 20 años No puedo imaginar un lugar mejor para crear juegos Donde se permita que florezca la diversidad de estudios, creadores y juegos Este apoyo provino de todo el equipo directivo de Xbox Y de todas las áreas de soporte editorial y de desarrollo Un agradecimiento especial a los magos de ATG Cuyos hechizos y encantamientos ayudaron a que este fuera nuestro juego con mejor rendimiento Lo más importante es el equipo con el que trabajo en Bethesda Game Studios Es una bendición increíble estar rodeado de tanta gente talentosa e inspiradora todos los días Momentos como este te hacen reflexionar Algunos de nosotros hemos estado juntos durante décadas Otros se unieron más recientemente Pero todos tenemos la misma pasión No podría estar más orgulloso de su continua dedicación para crear algo verdaderamente especial Por último, muchas gracias a todos los miembros de la familia Xbox y a Bethesda Su entusiasmo y aliento han significado mucho para nosotros Crear este juego ha sido una de las experiencias más desafiantes y emocionantes de nuestras carreras Un viaje que nunca olvidaremos Y al llegar al final de este capítulo Os lo pasamos a vosotros Cada uno de ustedes recibirá el juego con acceso anticipado Y podrá comenzar a jugar este viernes 1 de septiembre Pero, como es un horario global, podrán jugar el jueves por la noche Gracias, Nueva Zelanda En fin, esperamos que tengas la oportunidad de jugar y que tu viaje sea tan gratificante como el nuestro Ahora, además de ser, sabes, en plan unas palabras, en plan, guay, se lo ha currado Un pedazo de textazo ahí para los de Microsoft, Xbox y Bethesda, es un puntazo Esto no es algo que hagan con todos los lanzamientos, todos los juegos En mi opinión esto muestra la importancia, el valor que le da Tooth a Starfield y a este lanzamiento en particular De algún modo, sabes, en plan, no quiero decir que esto vaya a sumarle más a lo que ya va a ser Starfield Pero, sí, creo que es algo a destacar Ahora vamos a pasar por otro par de rápidas noticias Como el hecho de que, básicamente, han contratado a un man que está entrenando para ser cura Para que les ayude con el tema de las religiones en Starfield Esta persona también está trabajando en Skyrim y Fallout 4, es uno de los escritores, ¿vale? Y este también está trabajando, bueno, entrenando, mejor dicho, para ser un cura jesuita Por lo que nos explican aquí Y, básicamente, para enriquecer el lore de Starfield, ¿vale? Para que sean, no solo más creíbles, se pueda decir, las religiones Sino para que encajen bien en el universo Y, también, para que no sea algo que pueda ofender a la gente de cualquier otra religión Pues, básicamente, han llamado a este pana, llamado Shane Lisgen No creo que lo haya pronunciado bien Pero, Shane Lisgen, ¿vale? Básicamente lo reclutaron, ¿no? Para que ayudase a escribir en particular El tema de Sanctum Universum La religión Sanctum Universum Están estos del Sanctum Universum Los de los Iluminados en Leine Supongo que se llamarán Iluminados en español también cuando salga Y quiero recordar que pasamos por una tercera religión De la que hablamos hace no mucho O sea, hubo un vídeo en el que hablamos sobre tres religiones clave El caso es que Shane va a ayudar con Sanctum Universum Probablemente con algunos otros temas Igual, como mínimo, revisa lo que hayan hecho con las otras religiones Pero es un punto interesante, ¿no? Que quería destacar de cara a cómo Bethesda se ha preparado para presentar las religiones en el juego También, por cierto, nos confirma que la historia de Starfield No revela cuál de las religiones lo tiene O sea, básicamente es acertada, ¿no? Cuál, básicamente, es cierta Dice que está abierta a interpretación Así que, sí, igual alguna de las religiones puede pareceros loca Pero eso no significa que estén equivocados En fin, además de eso También tenemos este último aviso importante Esto es un pequeño aviso que quería compartir con vosotros También, al menos para los de Steam en particular Parece que suele ocurrir más Básicamente, cuando el juego esté disponible el 31 de agosto Bueno, para algunos el 31 Para otros el 1 de septiembre, ¿no? Cuando ya podamos jugar Steam empezará a descargar los paquetes Que ya hayas descargado Mejor dicho, empezará a desencriptarlos Creo que se le dice, ¿no? En ese momento, si te fijas La barrita que ponga de descarga de Steam No será de color azul Será de color verde ¿Vale? La azul significa que está utilizando la red ¿No? Que está descargando algo Y la verde significa que está utilizando el disco duro, ¿no? O el disco del que estés utilizando Es que básicamente, si veis la línea verde Significa que están desempaquetando todo ese contenido, ¿no? Y en cualquier momento, pues en cuanto termines Mejor dicho, podrás jugar ¿Vale? No te pongas a mirar a ver qué pasa con la descarga A ver si tienes que desinstalarlo No te rayes, ¿vale? Barrita verde significa que está desempaquetando Tranquilos ¿Vale? Os vuelvo a pasar, por cierto El horario este Y para terminar También tenemos la página de Twitter De Starfield Tendréis todo abajo en la descripción En la que han compartido Varios pequeños clips, ¿no? Como por ejemplo este En el que nos muestran Algunas de las localizaciones De este sistema en particular Oh, Dios mío, espérate Nos muestra Hemison Nos muestra ¿Cómo se llamaba este lugar? Marte ¿Wolf se llama este sistema? En fin Se mostraron algunos lugares Y este, por ejemplo Quiero recordar que no lo hemos Visto Así tal cual En esta imagen Es decir, hay como Pequeñísimas imágenes Que no hemos llegado a ver Ahora tampoco me voy a poner A hacer un análisis de esto Porque si estamos apenas A unas horas del lanzamiento Y después de verlo Tampoco es que nos revele tanto Lo que quiero decir Es que si queréis Pasaros por el Twitter De Starfield Echarle un vistazo Hay cosas como por ejemplo Esta Quiero recordar que esta imagen Tampoco la hemos visto En la que nos explican Un poco más Los distintos sistemas Y demás Por ejemplo Este sistema en audio Este es el Cementerio Mech De Mechas Ya hablamos Bedesta confirmó Que no serán utilizables Pero espérate A que los modders Le echen mano al juego Que debería ser hoy mismo También Y también Que hagan el DLC Quizás en el próximo DLC Podamos llegar a verlo Quien sabe Sí, han sacado un Funko De Vasco Si te interesa También han sacado Otra serie de ítems En la tienda de Bedesta Si es algo que te interese Y nada más que comentar Por ahora Estamos apenas unas horas Del lanzamiento Así que preparados Para el gran día El gran momento El gran directo También Y nos vemos más tarde Bendiciones Buen día Y lo va a ser Sí, va a ser un buen día Mejor semana Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en el Directo Mejor dicho Adiós